¿Y qué hamburguesas son las que están buenas? ¿Qué hacen, mi amor? ¿Lo van? Yo me estoy preparando un helado. ¿Un helado? ¿De qué sabor es tu helado? Este es sabor de fresa. Yo creo que sí, de fresa. Me estoy sirviendo un helado con sabor, con sabor de fresa. Ah, ok. ¿Y cómo se llama? ¿En qué te lo estás sirviendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Sabes o no sabes cómo se llama? Se llama cono. Este es el cono y este es el helado. Por eso, en inglés le dicen ice cream cone. Yo me estoy sirviendo un helado con un cono. ¿En un cono? Sí, en un cono. Ah. Oye, ¿dónde está mi hamburguesa? ¿Cuál es mi hamburguesa? Ah, esta es mi hamburguesa. Ah, ok. ¿Y cómo se muerde la hamburguesa? Así. Ah. Ah, ok. ¿Y qué más tienes preparado? A ver, platícame. En toda la comida que tú quieres. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y esto qué es? Es lecita. ¿Y en inglés? ¿Cómo se le dice a leche en inglés? ¿Cuál? A la leche, ¿cómo se le dice? No al agua, a la leche. Milk. Milk. ¿Y al agua? ¿Al agua, cómo se le dice? Water. Water, ok. ¿Y al helado, cómo se le dice en inglés? Ice cream. Ice cream, eso. Good job. ¿Y a la ketchup, cómo se le dice en inglés? Ketchup. Ketchup, ajá. Ketchup. ¿Y a la hamburguesa, cómo se le dice en inglés? Hamburguesa. Ah, ¿en inglés es hamburguesa también? Es hamburger. Ándale. Ándale. ¿Y al plátano, cómo se le dice en inglés? Plátano. No. ¿Cómo se le dice al plátano en inglés? ¿No sabes? ¿A la galleta, cómo se le dice en inglés? Galleta. ¿En inglés es qué? Wallet. ¿Eh? Piensa, piensa, cómo se le dice a la galleta en inglés. ¿Eh? ¿Cómo le decimos a los perros, que si quieren qué? Galleta. No. ¿Qué? ¿Cookie? ¿Qué? Ah, ¿cómo se le dice a la galleta en inglés? Cookie. Ah, no. ¿Y cómo se le dice al carro en inglés? Car. Ah. La car. Y el huevo, ¿cómo se le dice en inglés? Huevo. Huevo. ¿En inglés? Huevo. Huevo.